Bien, hemos estado presentes en la charla que se ha dado el día de hoy con maltrato a la mujer, uno que está viendo estos casos a nivel nacional. Estamos con el gerente de desarrollo económico e inclusión social, el psicólogo Jorge Roncal. Bueno, muy positivo sobre esta charla esta mañana dedicada a la mujer. Sí, hoy día hemos tenido una charla sobre violencia contra la mujer. Hemos tocado el concepto de violencia contra la mujer, los tipos de violencia que tenemos, el físico, el psicológico, el sexual, y algunas estrategias para prevenir más que todo la violencia contra la mujer. Y también que afecta a todo el núcleo de la familia, a los hijos, a los padres, a los abuelos, que muchas veces hay familias que viven dentro del hogar y ahí se genera la violencia en todo. Dígame, en este caso estamos hablando de factores como es la violencia contra la mujer, como es el físico, el maltrato psicológico y también atentar contra la violación sexual. ¿Cuál de ellos es el más peligroso que puede causarle más daño a la persona? No, los tres tipos son perjudiciales. El maltrato físico puede llegar hasta un daño que causarle la muerte a la persona, pues si lo coge de la cabeza, golpea contra la pared y lo puede matar. En el maltrato psicológico también, porque puede llegar a la persona a ser un trastorno mental, con una depresión severa, mayor, que pueda crear algún desorden psicológico. ¿Cómo usted analiza actualmente el porcentaje de ese maltrato a la mujer aquí, sobre todo en el distrito de Chicama, que de repente hay muchos casos complicados? Sí, acá he podido percibir también, por lo menos un porcentaje, no mayor, sino un porcentaje, digamos, un 2, 3, 4% que se genera la violencia intrafamiliar. ¿Mayoramente se presenta más en los jóvenes? Más que todo en los jóvenes, porque están en la etapa de la adolescencia, en una etapa de transición, de cambio, ¿no? Tanto físicos como fisiológicos, psicológicos, emocionales, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál sería el mensaje o las recomendaciones a estas familias que viven estos momentos complicados? Se ha dado algunas pautas de estrategias de prevención contra la violencia. Es bastante comunicación y confianza dentro de los padres o de la pareja, ¿no? Para solucionar algún problema que ellos puedan tener y evitar que se genere un conflicto entre ellos. El diálogo, el diálogo, el diálogo, la comunicación es lo más importante, la confianza. Si no hay eso, no va a marchar bien, ¿no? Porque va a haber la desconfianza, la inseguridad, los celos en la persona, ¿no? La privacidad, de repente, que la mujer no salga, que esté encerrada, que solamente se dedique a una cosa, a otra cosa. Porque todavía estamos, vemos todavía que hay personas todavía machistas, ¿no? Machistas. Que quieren, pues, todavía quiere que la esposa haga todo. No, todos tenemos los mismos derechos iguales y tenemos que las actividades dentro del hogar tenemos que repartirnos, ¿no? Tenemos que hacer cada uno. Bueno, yo hago esto y tú también haces esto. Entonces, se lleva, se lleva bonito en el hogar, y es para que los hijos perciban todo. Porque si hay un conflicto en la pareja, también los hijos se van a afectar, lo perciben, ¿no? Y qué problema va a tener, problema de conducta, problema de aprendizaje, y también la falta de desorientación. De repente tienen, por ahí se buscan, como en el hogar no encuentran esa orientación, lo encuentran en los amigos, y los amigos de repente están en otros actos negativos y por ahí lo involucran, de repente, pues, en actos delictivos, en el consumo de drogas, en el alcoholismo, ¿no? Entonces, es importante que los padres, los padres estén supervisando, sean vigilantes para con sus hijos. Y primero, nosotros mismos, como padres, tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estamos nosotros comportándonos? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Estamos siendo responsables con ellos? Entonces, empezamos a corregirnos a nadie, porque nadie es perfecto, ¿no? A nosotros en la universidad no nos enseña a ser padres, a nadie. Nosotros aprendemos, por nuestros padres, los valores que nos dan nuestros padres, y nuestros padres también han tenido sus padres que también a ellos les han dado ese tipo de principio, de respeto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias.